Algo sobre el amor Algo sobre el amor Algo sobre el amor Amor la más hermosa de las palabras Amor es lo que llena la vida sobre las cosas Amor es sentirse feliz ante cada semejante Amor es hacer sonreír feliz a tu amante Alguien me ha pedido gentilmente Que le componga el amor entre la gente Me he comprometido y lo voy a hacer Voy a hablar del amor El amor que se siente Amar es sobre todo entregarte y dar Sin esperar ni siquiera una recompensa Es dar porque si, porque vive en tu conciencia Es intentar poner en fuga a la indiferencia Amor es la más hermosa de las palabras Amor es lo que llena la vida sobre las cosas Amor es sentirse feliz ante cada semejante Amor es hacer sonreír y feliz a tu amante Amar es ser capaz de dar tu vida si es necesario Para salvar la vida de otro aunque sea tu adversario Amar es nadar contra corriente y llegar a tiempo Amar es seguir amando Aunque tengas lamentos Amar es perdonar los desvestos de otros Amar es no criticar una vez que unos lazos están rotos Amar es encajar los duros golpes que te da la vida Amar es repetir aunque no lo sea Qué bonita es la vida Para ella papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Amor es la más hermosa de las palabras Amor es lo que llena la vida sobre las cosas Amor es sentirse feliz ante cada semejante Amor es hacer sonreír y feliz a tu amante Amor es sentirse feliz ante cada semejante